Gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora que debe también investigarse y debe también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos, por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad, ¿por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida, ¿por qué le ponen a la silla eléctrica? Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte.